Samsung ya tiene nuevo dispositivo para una categoría que ella misma inventó, los phablets. Analizamos el Samsung Galaxy Note 4. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con el Samsung Galaxy Note 4, como acabamos de decir, el dispositivo por excelencia de la gama phablet. Un terminal grande, potente, bonito, con una pantalla espectacular, con buena cámara y eso sí, con un precio un tanto alto. Vamos a empezar este análisis por la parte del diseño y de las prestaciones, ya que este Note 4 ha mejorado sustancialmente lo que habíamos visto en terminales anteriores de esta familia. Como veis, lo primero que llama la atención es un marco no similar al metal, sino de metal, que lleva todo el contorno del Note 4. Este marco está fabricado en aluminio, al igual que hemos visto en el Samsung Galaxy Alpha. Es un tacto muy novedoso, nada que ver con el del Samsung Galaxy S5 y tampoco con el del Note 3 y la verdad es que da una imagen bastante elegante. Al tacto muy bueno, nos ha gustado mucho, pero también tenemos que decir que se hace un poquito incómodo cuando lo agarramos y estamos mucho tiempo, quizás por el bisel o la forma que tiene. ¿Algo que evite su compra? No, la verdad es que no, pero llama la atención. Otra parte del diseño a destacar es la trasera, que nos ha fascinado. El tacto imita a la piel de una forma bastante más lograda que lo que hemos visto hasta el momento. Nos ha gustado más la parte trasera, el acabado de la capa trasera, que el marco metálico, que es el elemento del que más se ha hablado en cuanto a diseño. Como veis, las líneas también han sido bastante renovadas. Tiene una ligera curva trasera, pero que no es muy pronunciada. Es cómodo de coger, pero no es algo como los Motorola, el Nexus 5 o el LG G3. La verdad es que aquí Samsung se ha quedado un poco a medio camino. En la parte trasera, como veis, tenemos la enorme cámara de 16 megapíxeles con el flash LED y el sensor de pulso cardíaco. En la parte superior tenemos el conector para auriculares, un mini jack de 3,5 milímetros y el puerto de infrarrojos. En el lateral izquierdo, los botones de volumen, que están demasiado altos. Nos hubiera gustado que hubieran estado un poquito más bajos, porque cuando estamos usando los botones físicos, no llegamos aquí. Y si estamos usando los botones de volumen, nos es difícil llegar abajo. El botón de encendido, sin embargo, sí que nos resulta cómodo en el lateral derecho. En la parte inferior tenemos el conector micro USB, en este caso USB 2.0, no 3.0, no sabemos por qué Samsung ha hecho esto. Los micrófonos y, por supuesto, la ranura para meter el stylus, del que hablaremos más adelante. El resto del terminal, como veis, es muy elegante, muy sobrio, bastante grande. Los marcos, no obstante, tampoco son una cosa exagerada, pero con 5,7 pulgadas de pantalla, pues os podéis hacer una idea de que no es un terminal, precisamente, fácil de llevar. Pasamos del acabado a la potencia. Y es que este terminal es alucinantemente rápido. Un Snapdragon 805, a 2,7 GHz, 4 núcleos, por supuesto. Tenemos 3 GB de memoria RAM, chip adrenográfico 420. La verdad es que es impresionante. No tenemos ni un lag, ni en TouchWiz, ni en los juegos, ni en internet, nada. Todo va rapidísimo. No vamos a decir que nos dé la sensación de un Nexus, pero es, con diferencia, el Samsung más rápido, más potente y más fluido que hemos podido probar hasta el momento. Vamos a mostraros cómo se juega a Asphalt 8, que ya sabéis que es uno de nuestros juegos favoritos en este terminal. Más allá de la capacidad gráfica que tenga el dispositivo, también tenemos que decir que la pantalla ayuda mucho a esto, aunque a la pantalla vamos a hablar más adelante. Así que vamos a entrar aquí, en cuanto a las prestaciones, a hablar del sonido. Y es que, como podéis comprobar, tiene mucha potencia. Es algo que ha mejorado también Sony, Samsung, y que lo pone a la altura del LG G3, siempre que hablemos de juegos. ¿Por qué? Ahora vamos a comentar, vais viendo lo fluido que va el juego, evidentemente con esta cantidad de potencia. En cuanto a prestaciones no esperábamos otra cosa, pero se agradece que no tengamos ningún tipo de problemas en este sentido. ¿Lo veis? Dejamos aquí el juego, pulsamos, vemos, salimos bastante rápido. Decíamos que el sonido es uno de los puntos más interesantes de ese sentido, pero también es verdad que a la hora de escuchar música, tenemos un sonido un tanto metálico, y eso ya no nos ha gustado tanto. No lo hemos notado en los juegos, como decimos, pero sí a la hora de escuchar música. Lo hemos probado con Google Play Music, con Spotify, con diferentes álbumes. ¿Podemos jugar con el ecuadorizador? Pues evidentemente. ¿Qué pasa también? Que al tener el sonido en la parte trasera del altavoz, al apoyarlo, se pierde algo de potencia. El LG G3 tiene la curva más pronunciada y al tener este altavoz en la parte más saliente, no se notaba tanto, aunque también. Personalmente, me gusta que esté ahí en vez de en el lateral inferior. ¿Por qué? Porque a la hora de jugar, como hemos visto, no lo tapamos. Pero esto, por supuesto, es cuestión de gusto, depende de lo que más hagamos. Si jugar o escuchar música sin auriculares y manejando el móvil, porque en el momento en el que lo podamos dejar boca abajo, pues ya no tenemos ese problema. Como veis, la fluidez del sistema es más que rápida. No tenemos ninguna duda. Podemos ver la multitarea que recuerda a Android 5.0 Lollipop. Podemos ir cerrando lo que tenemos abierto. Podemos gestionar la memoria RAM. Tenemos libre hasta 272 integrados, libre aproximadamente 1 GB. Otro GB como 70 está ocupado por el sistema y las aplicaciones que están en segundo plano en todo momento. Pero, como decimos, no hay ningún tipo de problema, como sí lo hemos visto en otros topes de gama, de Samsung. ¿Que queréis un terminal potente? El Samsung Galaxy Note 4, sin duda, puede que sea vuestro móvil. Pasamos a otro aspecto, en este caso, a la pantalla. Y es que estamos con un display AMOLED de 5,7 pulgadas, resolución QHD, Q mayúscula, como siempre decimos. Y que nos da una resolución de 2560 x 1440 píxeles. ¿Qué es lo que tenemos aquí, en este caso? Pues un panel impresionante, con un brillo que es muy elevado. Se ve realmente bien, incluso en exteriores. Vamos a bajarlo para que lo veáis correctamente. Y eso sí, cuando lo tenemos en un uso normal, con un brillo normal, el gasto energético no es demasiado alto. Pero, cuando lo subimos con el brillo al máximo porque estemos en exteriores, la verdad es que parece que estamos viendo bajar en tiempo real la batería, la autonomía. Decir que esta pantalla, por supuesto, está pensada para usarse con el stylus. Como veis, si pulsamos, podemos realizar cualquier tipo de selección, etc. Y la verdad es que la sensibilidad es muy alta, tanto con el S Pen como con los dedos. ¿Puntos a favor de que la pantalla sea tan grande y con esa resolución o lo que ayuda? Pues acciones del sistema, como veis, como el hecho de manejar la multitarea o manejar las teclas con teclas en pantalla, en vez de con las teclas físicas que están en la parte inferior. Pasamos de la pantalla a otro aspecto, como es la cámara. Hemos salido a hacer fotografías nocturnas, hemos salido a hacer fotografías diurnas también. Hemos hablado un poquito en el blog, en faxandres.com, en el análisis, donde tenéis este análisis en texto con muchas fotografías en muchos aspectos en concreto, que la interfaz nos ha gustado. Como estáis viendo ahora mismo, las fotografías tienen una calidad bastante aceptable. Son bastante buenas. Y además, en modo noche, ha mejorado sustancialmente gracias a que se incorpora un chip, un sensor fotográfico de Sony. En concreto, el IMX240, que deja paso, o que ha dejado, gracias a que ha dejado paso, el sensor ISOCEL que teníamos en el Samsung Galaxy S5 y que en las fotos de noche, pues dejaba un poquito que desear. En este caso, las estáis viendo en pantalla, en el móvil se ven incluso mejor, pero bueno, en los terminales siempre, como la pantalla es más pequeña y lo vemos un poquito más alejado, pues se ven normalmente mejor. Pero no tenemos ninguna queja de la cámara del Samsung Galaxy Note 4. Es rápida, es sencilla de usar, tiene bastantes opciones, tiene HDR, capaz de grabar en formato 4K, el vídeo es capaz de estabilizarse mediante el OIS, el estabilizador óptico de imagen que incorpora, similar al que lleva el iPhone 6 Plus, que no el iPhone 6. Así que en este sentido también, Samsung ha cogido todo lo bueno que tenía la cámara del Note 3, del Note 2, del S5 y además ha corregido los fallos que tenía. Pasamos de la cámara a la parte ya más de, digamos, de software. Pero antes queremos comentar algo de la autonomía y es que tenemos una batería de más de 3200 mAh que nos da aproximadamente un día de uso con unas 4 horas de pantalla y que en este caso podéis ver que hemos hecho, nosotros siempre lo ponemos en modo avión por las noches, unas 6-7 horas, depende del tiempo que estemos durmiendo, y el resto del día pues evidentemente estamos usando. Hemos jugado a Asphalt, hemos escuchado música, hemos navegado, hemos jugado con el brillo, hemos hecho fotografías de día, de noche, hemos hablado, hemos usado VoIP, hemos usado las redes sociales. Es decir, hemos dado un uso bastante intenso y aún así nos ha llegado al día y un poco más. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras no usemos el móvil en sitios con poca cobertura, mientras no tiremos demasiado de datos, mientras no estemos a lo mejor viendo o usando juegos durante horas, juegos tipo Asphalt 8 que nos requieren mucha potencia, pues no vamos a tener grandes problemas de autonomía. No va a ser un LG G3, tampoco va a ser un Samsung Galaxy S Note 2 que ya os dijimos que era una auténtica bestia en cuanto a autonomía, un LG G2. Pero los usuarios del Note 4 no parece que vayamos a tener un problema con respecto a la batería. Pasamos al software y en este sentido tenemos que comentar varias cosas. Antes de entrar en la interfaz, vamos a comentar algo sobre las aplicaciones preinstaladas. Y es que normalmente Google, cuando se utiliza Android bajo su Google Play Services, no la versión AOSP, pues requiere que se instalen algunas aplicaciones como Google+, Hangouts, Maps, etc. ¿Es normal? Nos parece bien. Luego viene Samsung, que en este caso nos ha dejado algunas aplicaciones instaladas como pueden ser Música, Mis Archivos, aplicaciones propias del Galaxy Note, por ejemplo, PenApp o Scrapbook. Pero es que además nos han venido de forma preinstalada aplicaciones como Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, cosas que no sabemos por qué viene de serie. Cuando hay usuarios que no lo van a querer, por ejemplo, Dropbox, Evernote, son todas muy útiles, Flipboard. Pero nos parece mejor que Samsung incite a la instalación de estas aplicaciones a que la venga ya preinstalada. ¿Se puede quitar? Pues sí. Nos vamos a los ajustes y al final, en administrador de aplicaciones, si nos vamos a una de ellas preinstalada, por ejemplo Facebook, como veis, no aparece la opción de desinstalar. Pero si la deshabilitamos, nos preguntará si queremos desinstalarla. O sea, que se puede quitar. Pero no es fácil. No se puede desinstalar, por ejemplo, del Google Play Store. No entendemos por qué Samsung ha hecho esto cuando el Crapware o el Bloodware, las aplicaciones que vienen preinstaladas, cada vez gustan menos a los usuarios. Nos parece interesante que se proponga, pero no que se imponga. Pasando de ese aspecto de las aplicaciones preinstaladas y hablando de la interfaz, como veis, ha cambiado un poco. Tenemos la barra de notificaciones con acceso a los ajustes, a un montón de widgets de acceso directo de gestión, de batería, de conectividad, etc. Como veis, los ajustes, además, tenemos ajustes rápidos que podemos meter algunos más para tenerlos accesibles de forma rápida. Por ejemplo, nosotros hemos puesto el de la batería para tenerlo siempre a mano. Si le damos hacia atrás, pues tenemos, por ejemplo, el uso de datos para saber lo que hemos gastado, etc. La verdad es que hay muchas opciones, pero las más interesantes son las que vienen propias del sistema. Es decir, por ejemplo, la multipantalla. Si en este caso queremos abrir la multipantalla, pues arrastramos dos aplicaciones. Ahora mismo la tenemos en modo emergente, como veis. Podemos abrir a toda pantalla. También podemos hacer dos ventanas a la vez, a todo el alto del terminal, como podéis comprobar. Podemos salir. Y además tenemos la opción de usar teclas virtuales. Esto es algo que nos ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque cuando estamos usando el Galaxy Note 4 con un terminal de 5,7 pulgadas, es difícil llegar abajo, como hemos dicho antes. En este caso, podemos utilizar una pequeña barra que sale similar a la que podría tener el Samsung Galaxy Note Edge en el lateral para poder gestionar todo lo que queremos usar. Además, podemos cambiar el tamaño de la pantalla, como veis, para usarlo a una mano. Esto es algo que ya habíamos visto, pero que, como veis, sigue siendo incorporado en los Galaxy Note. Ampliamos. Este tipo de acciones hacen que TouchWiz tome valor. Por ejemplo, también la gestión de aplicaciones como ese Health. Vamos a abrirla. Que nos va a dar paso de otros dos aspectos del terminal. Vamos a medirnos el pulso. Y como veis, funciona de forma bastante aceptable. Tenemos también el sensor de huellas. Y son aspectos, no obstante, que no se va a usar, no vamos a usar mucho. A menos nosotros no lo hemos usado. Evidentemente, esto depende del uso que le dé cada uno. Pero no conocemos a mucha gente que utilice eso tanto como, por ejemplo, el S Pen. El S Pen es la prestación estrella, seguramente, de los Galaxy Note. Ventajas para el uso del mismo. Por ejemplo, en la galería, nos podemos poner encima de una imagen sin tocarla. Podemos editarla, escritura encima, o compartirla simplemente tocando sin tener que entrar. Como veis, podemos usar los botones ápticos con el Stylus, algo que también vimos en tablets anteriores de Samsung. Podemos realizar recortes para, por ejemplo, una selección inteligente. Y aquí nos lo llevamos para la toma de datos en Scrapbook. ¿Qué es Scrapbook? Pues, vamos a usar la aplicación. y nos vamos aquí. Aquí vemos, son todos los recortes que hemos realizado con nuestro Stylus. Lo guardamos y, como veis, aparece un nuevo recorte. Aquí podemos hacer uso de lo que hemos copiado anteriormente para enviarlo, editarlo, pintar, etc. Además, tenemos una pequeña red social. Vamos a buscarla. Se llama Pen Up. Y en ella podemos ver obras realizadas con el S Pen de los Galaxy Note. La verdad es que es bastante impresionante lo que es la gente capaz de hacer. Obviamente, esto no lo hace cualquiera. A mí no me pidáis que dibuje algo así. Porque hay que tener, digamos, ciertos conocimientos o, al menos, cierto arte, por decirlo así. El S Pen es un accesorio bastante interesante, pero que a lo mejor no le sacamos todo el partido que queramos. Tenemos, además, posibilidad de hacer una foto y escanear texto, editarlo, convertir texto, voz a texto, etc. Son muchas las opciones de la interfaz de Samsung que, ahora sí, ya no parece que sea más un lastre que un beneficio. Personalmente, si tuviera en uso permanente un Samsung Galaxy Note 4, no se me pasaría para la cabeza quitarle TouchWiz. Es verdad que hay cosas que se podrían mejorar. Es verdad que la estética, a lo mejor, todavía es demasiado, aunque ya es más plana, es demasiado, digamos, colorida o que no nos guste. Pero, aún así, creemos que merece la pena. Evidentemente, más adelante se podrá hacer acceso root, se podrá cambiar la ROM, etc. Pero, perderemos muchas más funciones, en nuestra opinión, de las que vamos a ganar. Vamos a cerrar esta review con un pequeño resumen de lo que más nos ha gustado y lo que menos. Lo que menos es el tamaño del terminal, y es que es demasiado grande incluso para ser un phablet. Quizás nos hayamos acostumbrado ya a móviles de 5, 5,2 pulgadas, porque el Note 3 tenía estas mismas dimensiones. Pero nos resulta demasiado grande. Además, el borde metálico, pese a ser elegante y muy agradable al tacto, es un poquito incómodo a la hora de agarrarlo. Porque parece que es un poco, pues, incómodo. No cortante, evidentemente, pero sí un poco incómodo. Cosas que sí nos han gustado. La potencia, la pantalla, la cámara y en menor medida la autonomía. Esto último simplemente que no nos quejamos. Pero en los tres aspectos anteriores, batería, perdón, pantalla, cámara y potencia es algo fuera de toda duda. La verdad es que seguro que no hay nadie que tenga la mínima queja con respecto a estos aspectos del Samsung Galaxy Note 4. Os vamos a preguntar vuestra opinión de este terminal. ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que menos? ¿Os lo compraríais o no? Dejadnos un comentario, compartid el vídeo en 10 redes sociales si os ha gustado. Suscribiros al canal, por supuesto, estáis todos invitados. Y si tenéis algún comentario, pues nos lo podéis hacer también a través de Twitter, en arroba Fax Android o arroba Álvarez del Vallo. Un saludo. 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 Un saludo.